Bienvenidas y bienvenidos a alumnas y alumnos. Mi nombre es Antonio Blas Hernández. Espero estén listos para aprender un poco más sobre nuestra historia. Como saben, la tecnología es una constante en nuestras vidas. Es la aplicación del conocimiento y técnicas que la humanidad ha acumulado a lo largo del tiempo para resolver problemas, como aprovechar de mejor manera lo que la naturaleza nos brinda o para modificar el entorno resolviendo necesidades de alimento, vivienda, vestido o comunicación. Por ejemplo, para llevar a cabo las clases a distancia, hemos tenido que familiarizarnos con muchas herramientas, como la computadora, el celular o la televisión digital, situación que no ha sido fácil, pero es necesario adaptarse para continuar aprendiendo. El día de hoy, analizaremos cómo los habitantes novohispanos aprovecharon los conocimientos agrícolas de los indígenas para implementar la tecnología europea, generando innovaciones propias para responder a las demandas de consumo. Pero antes, permítanme recordarles que al terminar esta sesión se laven las manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos, o las desinfecten con gel antibacterial. Y si necesitan salir de casa, usen correctamente el cubrebocas, protegiendo nariz y boca, y mantengan la sana distancia, alejados metro y medio de las personas. De esa manera, garantizaremos estar protegidos, conservar la salud y cuidar a los que más queremos. El propósito de esta sesión es que logren identificar las innovaciones tecnológicas en las diferentes actividades económicas de Nueva España, es decir, en la agricultura, ganadería y minería, así como el funcionamiento de los obrajes como inicio de la actividad industrial en el virreinato. Recuerden, tener a la mano su libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones, así como un diccionario por si tienen duda acerca de algún término o fuentes de consulta a la mano, para que una vez que termine la sesión, les ayuden a comprender mejor la información. Para comenzar, les comparto un fragmento del texto Tlaxcala y sus obrajes en el siglo XVII, de Carlos Arturo Giordano Sánchez Berín. ¿Qué dice así? Corría el año de 1619 y la India María, vecina de la Ciudad de México, se quejaba ante el juez de obrajes de Tlaxcala de que había sido llevada mediante engaños al obraje de Cristóbal de Uveda, un prominente y joven obrajero de la región. Ella dijo que se le encerró en ese sitio contra su voluntad, ya que su marido se encontraba trabajando en Atlixco. No se le permitía salir, excepto los días de fiesta, y acompañada de un guardia. Muchos otros indígenas también se quejaron de ser golpeados, maltratados, encarcelados y vendidos a los obrajeros tlaxcaltecas en 20 pesos, o traspasados hasta en 60 pesos. Esto provocó, en muchos casos, que las tierras que cultivaban los indios perdieran sus cosechas y se diera una inestabilidad económica en este sector. Aunque, no faltó quien afirmara que los obrajes ofrecían trabajo a la población rural que permanecía ociosa en los tiempos que no había tareas agrícolas. Por su parte, importantes obrajeros como Uveda, Bernardino de Ávila o Francisco López Arrones, quien en el año de 1602 declaró ser dueño del obraje de Apisaco y de edad de 50 años, poco más o menos, negaban las acusaciones y decían que los indios eran libres de entrar y salir del obraje a su antojo, pero que los acusaban para desquitarse de lo que les debían por pagos adelantados. Esta situación se pudo haber evitado si la corona hubiera sido más estricta en su normatividad. Por lo menos, desde el 24 de noviembre de 1601, la situación de muchos indios que trabajaban en la Nueva España debió haber cambiado, tal y como lo señalaba la Real Cédula, expedida por Felipe III, en la que se prohibía el trabajo de los indios en los obrajes e ingenios de azúcar. Sabemos que las condiciones al interior de los obrajes no eran las óptimas ni las más seguras para los trabajadores que ahí se encontraban. Por lo menos, esto es lo que las fuentes consultadas en diferentes archivos e impresos coloniales nos permiten suponer. ¿Qué les pareció el texto? Es un testimonio muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque retrata la vida en los obrajes, talleres dedicados a la manufactura de textiles de lana, que a pesar de que fueron las incipientes industrias, permitían a los dueños grandes ganancias, en contraste con las difíciles condiciones laborales de los trabajadores. Como primera actividad, tómense unos instantes para observar la imagen 1 y respondan las siguientes interrogantes. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué técnica emplean? ¿Qué herramienta utilizan? ¿De qué material creen que estén hechas? Ahora, observa en la imagen 2 ¿Quiénes están ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué técnica emplean? ¿Qué herramientas utilizan? ¿De qué material crees que estén hechas? Como pudieron darse cuenta, la imagen 1 corresponde al México antiguo, donde se muestra un noble guiando el trabajo agrícola de los maceguales. Se aprecia la técnica de cultivo conocida como chinampa y el uso del bastón plantador llamado coa, instrumento hecho de madera. En la imagen 2, podemos ver trabajadores del campo cultivando y cosechando trigo. Se aprecia el uso del arado tirado por un caballo. Sobresalen algunos instrumentos como el arado, óseas y cegadoras elaboradas de metal. Para continuar, profundizaremos en las técnicas, herramientas e innovaciones que permitieron consolidar la economía y hacer de Nueva España el virreinato más próspero del imperio español. Los problemas en el traslado y conservación de los alimentos, así como el contrabando, hicieron que los precios de los productos europeos fueran muy altos. Por ello, los españoles, acostumbrados a una dieta diferente a la indígena, buscaron la manera de producir y cosechar en tierras americanas los alimentos, productos agrícolas y ganaderos a los que estaban acostumbrados. Varios factores dificultaron este proceso, como la variedad de climas de las tierras americanas, la falta de semillas, abono y carencia de hierro en los primeros años de la colonización. Los agricultores españoles estaban acostumbrados a usar instrumentos para el cultivo, como el arado, que era un instrumento de hierro llamado reja acabada en punta para cavar la tierra, jalada por un animal de tiro. Este podía ser un buey, caballo o mula y era manipulado por varios mangos de madera, facilitando el trabajo del labrador. Igualmente, utilizaban asadas para mover la tierra, guadañas y oces para cortar el trigo, asadones y palas para deshiervar y limpiar el terreno, y prensas para elaborar vino y aceite. Aunque estos implementos debieron importarse en los primeros años, los indígenas aprendieron a utilizarlas casi al mismo tiempo que fueron introducidas. Los ciclos y duración de las lluvias, así como la humedad, fueron algunos retos que los agricultores indígenas y españoles debieron aprender a manejar para el cultivo de cereales, como el trigo, la cebada, el arroz. En el caso de las frutas, se recurrió incluso a trasladar pequeños árboles que pudieran ser plantados en las nuevas tierras y replantarlos varias veces hasta que estos pudieran desarrollarse. El ganado va a cobrar una gran importancia, ya que no solo se va a aprovechar su carne, piel y sus desechos como abono, Para las tierras de cultivo, la fuerza de los animales, como toros, caballos, mulas y burros, permitieron el desarrollo del transporte en carretas para trasladar personas y mercancías. La encomienda fue una institución que promovió la introducción de nuevas especies, vegetales y animales, ya que los españoles exigían como tributo ciertos productos, y eso agilizó también la implementación de nuevas tecnologías. Asimismo, las técnicas ancestrales de los indígenas, como el uso de la coa de las chinampas, se conservaron, incluso se siguen utilizando hasta la actualidad. Los conquistadores adoptaron el cultivo del maguey y la producción de uno de los bienes de exportación más importantes, el tinte carmín, muy preciado en la época, colorante que se obtenía del secado y molido del insecto, grana cochinilla, que se alimentaba del nopal. Con el incremento y fundación de haciendas y rancherías a lo largo de Nueva España, se haría necesario garantizar el abastecimiento de agua, de tal manera que comenzaron a construirse acueductos y presas, que llevarían el agua a los cultivos y también para el abasto de una población que aumentaba. Todos estos avances se van a combinar con nuevas técnicas agrícolas, como el barbecho, el cual consistía en dejar descansar una parcela de terreno durante uno o varios años para después volver a plantar sobre ella, una vez que se limpiaba y nutriera con estiércol, conocido como estercolado. La quema del suelo para preparar el terreno a cultivar ya era conocida por los habitantes de América antes de la llegada de los españoles, pero estos solían abandonar la tierra que habían quemado una vez que ésta se erosionaba. El estercolado y el barbecho se dan una aportación importante a la agricultura para aprovechar mejor el terreno. Cada vez fue llegando a Nueva España maquinaria más especializada como los molinos. El que se utilizó en un principio de Nueva España fue el molino de sangre, llamado así porque la fuerza que lo impulsaba era animal. La introducción del molino va a permitir aprovechar los cereales como el trigo. Al pulverizarlo en harina, permitió elaborar infinidad de panes. También fue posible moler maguey, caña de azúcar, fibras para elaborar ropa, minerales y pólvora. La minería fue una actividad muy importante en el virreinato. Las tecnologías utilizadas respondieron a la mano de obra disponible, las condiciones de los yacimientos y los materiales que se necesitaban para la extracción de metales. Como lo vieron anteriormente, la primera prioridad de los conquistadores fue obtener oro. Para ello, usaron en el siglo XVI los llamados placeres auríferos con la técnica de bateo. Es decir, la búsqueda de oro principalmente en los ríos, de los cuales se tomaba arena, se enjuagaba y se colaba esperando descubrir pepitas de este preciado metal. Quienes realizaban este trabajo por largas jornadas eran indígenas encomendados y africanos en calidad de esclavos. La sencillez, como crueldad de este método, combinado con la mortandad de indígenas, así como la escasez de este tipo de yacimientos, provocaron que los placeres de oro pronto se agotaran. Así, la plata se convirtió en el nuevo metal a explotar. Sin embargo, la plata se halla principalmente en betas subterráneas. Esto significa que no solo había que excavar a grandes profundidades, sino que había que resolver la mezcla que la plata tenía con otros minerales, como el zinc o el plomo. Para resolver el primer problema fue necesaria la utilización de pólvora y herramientas de metal, así como una gran cantidad de mano de obra. Solucionar la pureza de la plata, es decir, quitar todos los minerales que se le adhieren, era más complicado. A lo largo del periodo colonial se usaron dos métodos para la extracción de plata, el de patio, implementada por Bartolomé de Medina en Pachuca y el de Caso, propuesto por Álvaro Alonso Barba. El método de patio consistía en moler el mineral de plata, luego se extendía en grandes patios y se mezclaba con sal, agua de sulfato de cobre y azogue o mercurio. Se hacía caminar caballos o a los trabajadores indígenas sobre la mezcla para acelerar el proceso de absorción del mercurio. Después de varias semanas de exposición al sol, se lavaba en grandes tinas y finalmente se tostaba en planchas para quemar el mercurio que quedaba y se obtenía la plata pura. El método de caso es similar, solo que se utilizaban grandes casos o calderos de cobre que se calentaban para apresurar la incorporación del mercurio, usando leña. Era un proceso rápido, pero no se lograba la calidad del mineral que se obtenía con el método de patio. Debido al volumen de minerales, así como las condiciones geográficas de minas y haciendas de beneficio o mineras, no resultó fácil que introdujeran nuevas tecnologías. Sin embargo, en el siglo XVIII podemos observar cómo se utilizó la pólvora de una manera más intensiva para abrir túneles más profundos, así como la introducción de bombas de vacío y malacates para asegurar la extracción. Como pueden ver en la imagen, estos dispositivos permitían extraer una mayor cantidad de minerales. Un último factor que me gustaría revisar con ustedes es la de las innovaciones tecnológicas en la industria textil con el surgimiento de los obrajes, los cuales, como les comenté al inicio, eran talleres dedicados a la manufactura de textiles de lana de tradición europea. Se diferenciaban de los talleres artesanales que se dedicaban a la elaboración de telas de algodón. En el texto, el obraje como sistema de producción se caracteriza así al obraje como una unidad económica en la que la producción se basa predominantemente en el trabajo manual del ser humano, pero que tiene una organización más compleja que la de un taller artesanal. La utilización de máquinas movidas por tracción animal o por energía hidráulica es accionada por los trabajadores reunidos en un mismo espacio, en número más alto que el que comúnmente elabora en un taller artesanal. La unidad está por lo general bajo el mando de un inversionista, dueño de la empresa que se dedica a las tareas de control y organización y no al trabajo manual. Estos rasgos característicos del obraje son fundamentales para asumirle o calificarle como embrión de la fábrica. Es decir, se trata de una institución económica asociada al surgimiento histórico de la industria textil en México. Algunos instrumentos para la manufactura textil del obraje eran el batán, el torno de hilar, telares, lanzaderas, recipientes y cardas. El batán era una de las piezas más importantes del proceso manufacturero. Máquinas movidas por el agua, algún animal o los mismos trabajadores que a través de la fuerza manual o hidráulica movían una rueda que servía para mover a su vez los telares en el interior de estos establecimientos. Por la necesidad de la fuerza hidráulica, muchos talleres se establecieron cerca de un río. El negocio de textiles de lana creció rápidamente en las ciudades de México y Puebla. Como recordarán por la lectura inicial, los trabajadores de los obrajes tenían difíciles condiciones de trabajo, a quienes muchas veces se les mantenía endeudados para retenerlos. Para conocer más sobre ellos, escuchemos y veamos el siguiente video de Televisión Educativa. Historia 2. La economía y la sociedad nuevo hispana. Debido a la abundancia de materias primas como grana, cochinilla, lana y algodón, una de las primeras actividades productivas en la colonia fue el trabajo textil. Los obrajes eran talleres dedicados a la producción de telas e hilos. Había de diferentes tipos. En los obrajes enteros había más de 12 telares operados por indígenas y mestizos. La mano de obra provenía, en algunos casos, de personas que se encontraban presas y como castigo debían trabajar en ellos. En otros casos, las personas percibían un salario por su trabajo. Los medios obrajes apenas alcanzaban los 12 telares y en los pequeños obrajes había, cuando mucho, seis telares. Estos eran operados por los miembros de una misma familia. Probablemente las condiciones de trabajo en la Nueva España no fueron sustancialmente peores como que en Europa. Pero hay que reconocer que seguramente fueron terribles porque no había estándares de seguridad y de higiene. Aunque había unos leyes al respecto, sobre todo en la minería, no se respetaban esos leyes y en sí fueron ineficientes. En las minas se puede leer unas descripciones de viajeros que describen las minas siempre como un infierno, gente que no está acostumbrada a una mina. Ya la profundidad y la bajada los asustó y se quejaban del mal aire, del mal olor que había en todas las minas dado el hecho que en las minas no había baños o algo así, entonces la gente para sus necesidades iba a algún rincón. Otro problema son los accidentes, por supuesto, muchas veces derrumbaron minas, había explosiones por los gases subterráneos, muy temido también fueron los incendios subterráneos porque todos los refuerzos de las minas fueron construidos con materia. No había conciencia en la época de esos problemas, entonces se documentan muy poco. En los obrajes la situación era bueno, tal vez no tan drástico, pero hay que tomar en cuenta que en los obrajes había mucho trabajo forzado también, por ejemplo, condenados a la justicia que fueron entregados a los empresarios y esos los trataban de forma bastante dura para asegurarse del rendimiento también, para impedir la fuga y a veces se documentan casos en que esta gente no pudo salir ni de noche del obraje, tenía que pasar todo el tiempo allí a trabajar. En el campo la situación por razones obvias era un poco más relajado, el trabajo mismo no implicaba tantos peligros para la salud. Lo que habría que mencionar tal vez aunque sea de forma breve son las formas de salario. El salario por lo general estaba bajo sobre todo en el campo e incluso disminuía más por prácticas de fraude en el pago por mecanismos de endiodamiento y de peonaje que ya en la colonia había. Los indígenas que se llevaron a las minas como trabajadores forzados se empleaban para cargar la roca y esas cosas pero los trabajos más especializados como el de los barreteros tenía que hacer alguien que conocía las técnicas que conocía el mineral y esta gente recibían salarios bastante altos para la época e incluso recibían parte de una participación en la producción. Las actividades productivas en Nueva España fueron definitivamente un motor que impulsó el crecimiento económico y la consolidación de la colonia a lo largo del siglo XVIII. Recuerden que el propósito de la sesión fue identificar las innovaciones tecnológicas en las diferentes actividades económicas de Nueva España es decir en la agricultura ganadería y minería así como el funcionamiento de los obrajes como inicio de la actividad industrial en el virreinato. ¿Lo lograron? Si no fue así no se preocupen ahora haremos una síntesis. Consideren que la incorporación de técnicas y herramientas no fue un proceso estático precisamente la combinación de las técnicas ancestrales las innovaciones tecnológicas y los nuevos materiales permitieron encontrar soluciones propias a las condiciones del territorio nuevo hispano que por la variedad de climas y características geográficas como el relieve montañoso encontraron en la fusión de los métodos tradicionales y novedosos la estrategia para lograr la adaptación y posterior producción de nuevas especies agrícolas y ganaderas la introducción de máquinas y herramientas aunque por las condiciones de la época aún utilizaban la fuerza animal o humana para poder moverse consolidaron este sector y en conjunto con las demás actividades económicas permitieron que Nueva España lograra en el siglo XVIII una economía madura y próspera los obrajes permitieron que se consolidara la producción de manufacturas principalmente en la industria textil figuraban aparte de los talleres artesanales y como pudieron ver en el video aunque en su interior las condiciones no eran las mejores conforman un antecedente muy importante de la industrialización que más tarde se desarrollaría en nuestro país ahora me gustaría proponerles un reto escojan alguna de las actividades económicas de Nueva España puede ser la agricultura la minería la ganadería o la textil después identifiquen cuáles fueron las herramientas técnicas o las innovaciones experimentadas durante el virreinato al término exploren a su alrededor en su casa y detecten las herramientas introducidas en el periodo no hispano que continúan empleándose y elaboren un listado estoy seguro de que le sorprenderá darse cuenta cuántos objetos como martillos y palas introducidos en este periodo que acabamos de revisar seguimos utilizando para superar el reto no olviden usar la información que tiene su libro de historia de tercer grado bloque 1 sobre el tema revisado por hoy hemos terminado les agradezco mucho su atención y esfuerzo soy Antonio Blas Hernández hasta pronto si tienes dudas o necesitas ayuda llama al centro de apoyo pedagógico a distancia el número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123 si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes ab demonstrated con finalizaciones incluidas